Hola, soy Francis Deusa, estamos en Francis te ayuda, estoy en el canal de YouTube de Hoy la estrella eres tú, de María Dolores, estrella casado. Vamos a añadir listas de reproducción. Ella no tiene ninguna lista de reproducción, tiene la única lista que tiene de reproducción es la de vídeos favoritos que viene por defecto. Y nos iremos a gestor de vídeos. En gestor de vídeos nos vamos donde pone lista de reproducción. Y en lista de reproducción ponemos nueva lista de reproducción. Título de la lista de reproducción, especiales, la creamos. Podemos hacer que la lista de reproducción sea pública o sea privada. O la tengamos oculta. Pública es que la puede ver todo el mundo, oculta solo la puedes ver tú y privada la puede ver solo la gente que tú quieras que la vea. Aquí podríamos poner una descripción de para qué sirve la lista de reproducción. Y pues ya está. Ya tenemos cómo añadir una lista de reproducción. Espero que haya sido de ayuda y muchas gracias. Un saludo, Francis.